Música A bailar y a gozar mi montuno, a gozar mi montuno sabroso El día que yo me muera por favor nadie me llore El día que yo me muera por favor nadie me llore Que vengan muchas orquestas, llantos, traguitos y llores A bailar y a gozar mi montuno, a gozar mi montuno sabroso A bailar y a gozar mi montuno, a gozar mi montuno sabroso Todo aquel que me visite que no se vista de negro Todo aquel que me visite que no se vista de negro Que venga en planta de rumba, rumba son pa' ser mi negro A bailar y a gozar mi montuno, a gozar mi montuno sabroso A bailar y a gozar mi montuno, a gozar mi montuno sabroso A mis hijos yo les digo, les dejo un buen testamento, a mis hijos yo les digo, les dejo un buen testamento, que sigan haciendo música, oren bien al Padre Nuestro. Cuando yo estoy allí tendido, no quiero luto ni llanto, cuando yo estoy allí tendido, no quiero luto ni llanto, si me vienen con visajes, seguro que los espanto. No me lloren, no me lloren, no hayan buenas flores, pero que sean de colores, ese mentro es Padre Nuestro, pa' que se prenda la ruta, con que en esos instrumentos se lloren. No se detenga mi gente, no hacen todo lo que quieran, no se detenga mi gente. No me lloren, no hacen todo lo que quieran, no me lloren, con truenos y aguaceras, no me lloren, porque el que está allí tendido, no me lloren, ese fue un tremendo rumbero, no me lloren, no me lloren, no hayan buenas flores, pero que sean de colores. No me lloren, no me lloren, no me lloren. Que le prendan vela al muertito, que le prendan vela, que le lleven flores al muertito, que sean de colores. Oyen, cuando yo estoy allí tendido, no quiero luto ni llanto, si me vienen con visajes, seguro que los espanto. Que le prendan vela al muertito, que le prendan vela, que le lleven flores al muertito, que sean de colores. Con buenas galletas. Que le prendan vela al muertito, que le prendan vela, que le lleven flores al muertito, que sean de colores. Y no miren el reloj.